colección de errores de la rutina número 1 voy a hacerlo de frente para que se vea lo primero es que empecemos desde una posición cerrada no óptima que significa una posición cerrada no óptima algo así o muy separado o así cuando nosotros tenemos los pies de esta manera vamos a atender básicamente sacar el pie firmándolo hacia el lado nunca en el casino ni en ningún baile social vamos a hacer ningún paso que sea ladeado vamos a hacer los pasos siempre hacia adelante en la misma dirección que caminamos o hacia atrás pero nunca vamos a hacer ningún paso ladeado los pasos son en la dirección de la punta de pie o en la dirección del tacón está bien por tanto para que nosotros podamos partir desde una posición cómoda vamos a partir de la posición cerrada con los talones juntos y las punteras ligeramente separadas puede ser incluso así si quiere pero nunca con los talones hacia afuera o paralelo está bien entonces de aquí vamos a seguir entonces el primer paso de preparación en la dirección de la punta del pie no hacia el lado esto es un error común salir para el lado sino de esta manera lo que hacemos es esto lo otro es que despegamos traemos el peso y el pie juntos quiere decir que la gente ya viene directo no, tomamos primero el tiempo 8 para trasladar el peso y una vez que estamos preparados traemos el pie el otro error común es que cuando traemos el pie traemos la pierna entera hay que traer el pie dejando la rodilla adelante y ya está si nosotros traemos la rodilla entera lo que nos va a suceder es esto nos vamos a tirar para adelante tenemos que traer 7, 8 la rodilla sale adelante y después aquí traemos el pie esto va a ser muy útil incluso para el sedazo porque en el sedazo como tenemos que girar cada vez que metemos el pie por detrás si la rodilla la traemos afuera nos va a pasar esto y vamos a empujar a la pareja desde arriba ok entonces otro error común cuando hacen el uno es golpear pero no empujar vamos a empujar estirando la rodilla para que esa cantidad de movimiento que está acumulada en la rodilla salga para el pie de adelante pero en el tiempo 2 no en el tiempo 1 no hacemos esto 1 o sea no se puede pisar y empujar al mismo tiempo ok normalmente nos vamos de ritmo porque hacemos y ya este pie empieza por la mitad cuando yo estoy haciendo este no puedo tener este por la mitad al mismo tiempo no puedo hacer esto porque entonces este pie no hace el movimiento completo o sea termino este movimiento y una vez firmado empiezo a levantar y después lo saco hacia adelante repito golpear y empujar deben estar independizados 1 y después 2 3 4 y no 1 2 3 5 6 7 que estos dos pies no se muevan juntos que se mueva uno solo y después el otro está bien? bien otro error común cuando voy a sacar el pie hacia adelante que el pie venga para atrás o para afuera o para el lado eso va a hacer que yo no me puedo yo muevo a la pareja en diferentes direcciones incontroladas lo que voy a hacer es sacar el pie hacia adelante pero manteniendo mi peso en el mismo lugar o sea yo no hago esto porque entonces empujo a la pareja y si ella hace lo mismo nos estamos empujando es uno y después dos en el mismo lugar ni para el lado ni para el otro ni para atrás saco el pie hacia adelante pero mantengo el peso en el mismo lugar el otro detalle es cuando hago 1 2 que voy a hacer el 3 que vuelvo a sacar el tacón hacia afuera no hago 1 2 y en la misma dirección que está apuntando la punta hago mi 3 ahora cuando hago mi 3 otro error común es que dejamos este pie pegado al piso hay que hacer 3 siempre cada vez que vamos a hacer un paso el pie que trabaja es el que resta el que se queda ok, es esto yo no debo hacer esto ok, otro error común es poner el 3 con la rodilla doblada no, rodilla extendida porque cuando uno camina uno extiende la rodilla uno no camina con la rodilla doblada y ya esta parte es simétrica con la primera por tanto los errores son los mismos o sea, empujar en el 5 que el 6 se nos vaya para el lado que cuando hacemos el 7 no seguimos la dirección en que apunta el pie sino que lo radiamos sacando el talón, etc. exactamente lo mismo que habíamos hecho de al lado a acá entonces estos son los errores comunes en el paso de son